hola hola mis binarios favoritos yo soy axel romero y hoy te voy a enseñar windows ranking function aquí está apareciendo el tema y a qué me refiero con estas funciones de ranking o de rankeo vale este vídeo se implementa muy bien o se complementa mejor dicho con el vídeo que publiqué antes de este que aquí está apareciendo la carta que es el partition by vamos a complementarlo con estas funciones que ese es el road number el rango a que están apareciendo dance rank y el en italia este último casi no lo he ocupado sin embargo aquí lo vamos a ver porque lo está dictando ahí en el libro de la certificación que recuerden que yo estoy obteniendo de ahí el material armo los ejemplos lo más lo más reales y que sobre todo que le entiendan ustedes ok si tú eres nuevo por aquí y quieres aprender no se te olvide suscribirte para que no te pierdas nada de lo que estoy subiendo aquí en mundo binario con sql server ok si tú eres nuevo también dime el soy nuevo y para que te mando un saludito y también si tú ya estás suscrito dime también de dónde me estás viendo porque de verdad me interesa muchísimo o más bien me hace muy feliz desde donde me están viendo y saber hasta dónde hemos llegado con la comunidad ok mi binario también regálame un like y vámonos al management estudio a escribir ese esos queries que seguramente les va a gustar bastante vámonos al management estudio muy bien vamos con estas funciones que están interesantes yo sinceramente ocupado solamente el de dance rank y el road number pero vamos a verlas todas bueno para eso vamos a comentar primero este cual y verdad y vamos a darle el cl bueno este cual y solo el web vamos a darle el select y vamos a ver qué sucede ok de esto tenemos pues la columna bueno la tabla en la cual nos estamos extrayendo información es la de sales sales order header que son nuestras ventas ok y estamos obteniendo el sales order id el customer id y el tax amount ok y de aquí estamos obteniendo el road number el road number prácticamente es la misma numeración que tenemos aquí uno dos tres cuatro y podemos ver que es un consecutivo ok prácticamente es hacer un pues un indicador de que en qué registro estamos y esto va a depender no es que lo escriba simplemente depende también el ordenamiento va a ser el road number ok eso prácticamente ahí está si se dan cuenta si yo me voy al final si yo tengo este numerito que es como indicador del management este mismo numerito es el que va a estar aquí entonces el road number es como un este un contador de uno en uno vale prácticamente tenemos otra función que se llama rank para eso y creo que quedaría mucho mejor si yo le pongo el software ok lo voy a filtrar por customer id solo para ese customer id para que para que no nos perdamos entre tanta data ok aquí tenemos el road number que dije que era el consecutivo muy bien el rank lo que hace si se dan cuenta estoy poniendo un over y un order by tax amount lo estoy ordenando ok por el tax amount por esto por eso eso es que está de mayor a de de menor a mayor porque está ascendente yo lo podría cambiar a descendente ahorita hacemos la prueba vamos a ir con el rank lo le puse una de un alias con rn rnk ok aquí no cambia nada 34 siguen siendo lo mismo y aquí hay una diferencia 66 porque porque está encontrando un valor igual ok y entonces como están igual el rnk lo que hace es ok bueno entonces coloco el mismo valor 66 pero qué pasa aquí no me respeta aunque este es el valor 7 el siguiente va a ser 8 porque porque lo está contemplando ok no no lo no le pone aquí 7 a diferencia del dense rank ok aquí viene bien 566 hace lo mismo pero a diferencia que aquí sí respeta la numeración que continúa que es 7 ok ahorita vamos a hacer una prueba más seguimos con el ntile el ntile si se dan cuenta fracciona o particiona en dos partes porque le estoy dando aquí un 2 y aquí le está dando este es mi primer bloque por así decirlo y este es mi segundo bloque que pasa si yo aquí le doy 4 vamos a ver entonces me va a decir 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 3 4 particiones si yo le doy 10 vean lo que va a pasar y el ntile todo va a decir 1 2 3 4 5 6 7 8 y ya no le dio para más vale es dependiendo el ordenamiento más bien como quieren rebanar lo por así decirlo se escucha para el 9 y 10 pero si yo le doy por ejemplo 1 verdad va a ser 1 porque todo es una misma partición ok si le doy 6 vamos a ver cómo queda y es cuestión de bueno al final sus datos como los quieren particionar 1 2 3 4 5 y 6 ya no le dio para más vale es dependiendo del ordenamiento más bien como quieren rebanar lo por así decirlo se escucha raro pero es yo lo entiendo así vamos a dejarle aquí 2 y vamos a hacer un ejemplo más que yo considero que estos tres son los que se utilizan más vamos a actualizar este registro vamos a dejarle el mismo tags para que vean la diferencia y veamos cómo es que le vamos a dar un update estos temas ya los vimos le voy a dar un update le voy a dar un set antes del set le doy el web para que bueno si por error le doy este actualizar pues que me marque error ok y voy a actualizar el 6 puntos 6 order no perdón aquí estoy mal es el 6 6 así se llama mi campo vamos a ir a sales order id y el 6 order id es este ok y qué dato le vas a poner vamos a colocarle en tags aquí tags amt igual a y vamos a darle este mismo valor ok pero este ok debería ser este id no sé por qué me estamos mostrando dice que 6 order header como si no existiera ok vamos a darle execute dice efectivamente que es inválido ok vamos a darle con todo y su esquema ya no me está mostrando que ya era eso le doy f5 se actualizó el registro y ahora vamos a ver qué pasa entonces ya tenemos 3 donde está donde está el tax amount 3 17 ok no era este bueno pero nos va a servir perfecto porque fíjense miren esto no cambia 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y aquí 1 2 3 4 4 pero como tomo este que es el 5 no me importa pero yo lo tomo en esa posición 6 6 6 8 ok porque este viene siendo el 7 y aquí si respeta 1 2 3 4 5 6 vale yo lo que quería hacer otra actualización entonces voy a dejar 3 con el mismo tax entonces voy a actualizar este bueno ya está ahí solo es cambiar el aire porque porque quiero que vean cómo es que ahora se ve esta data vamos a darle execute aquí no cambia en lo que les digo 1 2 3 4 hasta el 8 y aquí fíjense 1 2 3 y luego 4 4 4 4 pero no me importa yo voy a decirle 7 porque es 4 5 6 7 los otra numeración ya la perdí y luego 8 a diferencia del dense rank que dice 1 2 3 4 4 4 ok es un bloque de 4 y 5 y 6 continúa ok yo he ocupado más este lo ocupo más como para ciclos o cosas de agrupado o saber qué información se va a ir primero y bueno ya dependiendo a sus a cómo van a ir mostrando su información o enviando podemos hacer el bloque por n tile aquí está n tile por dense rank que así es o por rank ok que aquí está que es prácticamente se parece mucho pero no solo que aquí esto si respeta numeración este no respeta y este prácticamente es un auto incremental ok ya tenemos eso entonces estos queries se los voy a dejar ahí en la descripción del vídeo pero tengo otro más otro más interesante esto solo es para que vayamos viendo cómo es que funcionaba pero aquí tenemos las vacaciones tenemos también les dejo un recurso de este blog que me gusta por si ustedes son más teóricos ok vamos a hacer os imagínense qué recursos humanos de nuestra base de datos de empleados nos dice y quiero saber quién no ha tomado vacaciones ok quiero saber quién no ha tomado vacaciones por eso le estoy poniendo un 7 aquí está apareciendo la card por si quieres aprender de common table expression lo que estoy armando es un 7 vacaciones ok vacaciones aquí me está faltando la a y por lo tanto acá me va a marcar error lo corrijo vamos a hacer esto vamos a hacer un select verdad y ese select lo que voy a hacer voy a usar les digo que yo ocupo más el dense rank combinado con esto que se llama over y el partition by que ya también lo vimos ahí está apareciendo la card y les decía es complemento de el vídeo voy a obtener mis employees ok si yo le doy un select solo para tener un poco de más landscape le voy a dar a human resources y mis empleados en esta tabla prácticamente lo que tengo son empleados ok y como su rango jefes gerentes empleados y tengo algo que dice el género y tengo algo que me interesa las horas de vacaciones puede ser las horas de vacaciones que han tomado o las horas de vacaciones que le restan no sé también la definición de aquí de la base de datos vamos a tomar la que son las horas de vacaciones que falta por tomar en horas entonces ya que tengo esa información lo que estoy haciendo y está súper interesante me va a decir recursos monos hey quiero saber por empleado qué rango organizacional tengo y cuáles son los empleados que ya necesito mandar de vacaciones porque porque tiene ya muchas vacaciones acumuladas pero no necesito enviar por ejemplo no voy a enviar a todos de vacaciones de la misma área sino que necesito saber en grupos de área cuál es el que tengo que darle prioridad porque no ha tomado vacaciones como es esto yo lo estoy haciendo aquí necesito saber el business entity id el login id el job title es decir de cuál es su puesto qué nivel de organización tiene cuántas horas en total tiene y aquí está lo interesante el dance rank que él es el que me va a dar el agrupado de importancia para saber a quién mando de vacaciones este es para saber el grupo y le estoy dando un order by por organización levo ok que es esto y le estoy dando otros de en rank particionado ok aquí no le puse partición particionado por organización levo y lo estoy organizando por vacation ok de manera descendente porque porque me interesa saber quién tiene más horas sin tomar vacaciones por eso le estoy dando un desk y le estoy dando la posición es decir en qué orden ok pero además recursos humanos me dijo ok pero sólo me interesan los hombres por eso es que le estoy dando gender mail am ok female no me está interesando porque prácticamente podríamos decir que las mujeres toman mayor vacaciones supongamos no sé un análisis que hizo recursos humanos y además también quiero que sólo me filtres aquellos empleados que donde sus horas de vacaciones sean cero mayor a cero perdón por qué porque los que ya consumieron como para que quiero que tengan una posición en este grupo ok entonces voy a darle este select tal cual así y fíjense puedo decir aquí como me lo está agrupando fíjense me lo está agrupando por nivel organizacional el uno creo que es como alta gerencia porque está diciendo vicepresidente de producción el manager de marketing y sales ok entonces a este bloque de managers no quiero que se vayan todos los managers de ese de la empresa no sólo necesito por prioridad ok del grupo 2 por así decirlo verdad necesito mandar primero de vacaciones a el vicepresidente de producción que es james 1 luego la siguiente semana podría ser al manager de marketing y luego a brian brian bueno no sé cómo se pronuncia el vice vicepresidente de sales y bueno luego los del grupo 3 que aquí están verdad los del grupo 3 en esta posición ahora supongamos que sólo me interesa de un solo departamento por eso es que aquí voy a quitarle esto y entonces voy a decirle ya armado mi 7 voy a decir sabes que sólo me interesan los del posición número 3 le voy a dar filtrado y fíjense aquí está lo del los de este nivel organizacional ok entonces aquí ya puedo decir en la posición 3 porque le estoy dando la posición 3 todos los que supongamos que voy de nuevo aquí tenemos la posición en que se va a ir en el orden en el que se va a ir y aquí tenemos el grupo ok supongamos que voy a darle la posición posición 1 que quiero saber todos aquellos que se van a ir la siguiente semana la posición 1 ok y si le doy execute me dice ok del grupo nul se va a ir este que se va a ir que del grupo 1 que son la gerencia alta se va a ir el vicepresidente de producción del grupo 2 se va a ir este del grupo 3 este y del grupo 4 este si le doy quienes se van a ir de esta semana a la siguiente se va a ir del grupo 1 vale tenemos a este del grupo 2 a él y así no aquí me aparecieron 2 porque porque coincide la posición probablemente porque las horas de vacaciones probablemente de estas dos personas en lo mismo vamos a ver si es verdad eso solo que a ver vamos a ver quién es es del grupo 5 ok le vamos a dar el grupo 5 y tienen 98 horas ah bueno aquí lo tengo ya de hecho miren si tengo los mismos por eso es que se van a ir porque tienen la misma posición ok si yo aquí cambio de manera ascendente primero descendente me lo está ordenando de manera de las horas con mayor que en mayor tienen si le pongo aquí ascendente me va a cambiar el ordenado ok pero bueno primero está tomando el partition ok entonces a ver vamos a ver de nuevo si cambia voy a darle execute y aquí me dice por ejemplo del grupo organizacional 1 me aparece como primero el que tiene 64 horas que es el vicepresidente de producción si yo le cambio a desk debería aparecer 10 ahora en esta posición solo es cuestión de que vayan jugando con los datos ok no me lo está haciendo bueno ahí me quedo con esta duda porque no me lo está ordenando o más bien si me lo está ordenando pero no estoy viendo a ver descendente 64 10 y no me lo está como respetando yo creo que es me lo está haciendo como en otro agrupado bueno el ejemplo que tenía preparado para ya no confundirlos es esto en qué orden se van a ir no entonces yo podría decir que por ejemplo lo estoy dividido por semanas supongamos en la semana número 3 se van a ir todos ellos porque porque a una área de recursos humanos no le conviene que los del mismo departamento se vayan a la misma semana sino la empresa no funcionaría correctamente muy bien bueno yo les dejo estos scripts y además les dejo este blog que se me hace súper interesante para complementar esto que están viendo conmigo aquí en mundo binario ok mi binario que te pareció este tema yo siendo sinceros el que más se ha ocupado es el row number y el dense rank ok son los que más he utilizado en la industria pero bueno ustedes pueden ocupar el end tile que yo no lo he ocupado en lo particular pero si tú has ocupado alguno de estos déjamelo ahí en los comentarios aquí aparecen otros vídeos y aquí está el planetita de mundo binario no se te olvide suscribirte y el like cuídate mucho mi binario favorito gracias